Recuerda suscribirte al canal, darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo y Jorma es parte de nuestro club de seguidores. ¡Síguenos! Mis hijos no tienen dineros tan chiquitos. Ah, pues espérate pues para que crezcan. O sea que de plano te vale y no me vas a regalar nada por eso. ¿Y para qué te enojas? Porque mira la hora que es y no me has nada, ni siquiera te han nacido por eso. ¿Y para qué te encabronas? ¿Ya sacó el día? ¿Ya se acabó? ¿Verdad que no? Tengo hasta las 11.59 para regalarte algo. Víjate nomás, oye. ¿Todavía le dice uno y qué me vas a regalar? Pues no sé, pues. ¿Cómo qué estaría bien? Pues sorpréndeme. ¿Cómo se llama? Uno de estos que querías, hombre. La madre esta. Pues es que me agarraste fuera de base. ¡Vamos, cabriate! Tiene un año el vato para meterse. Cada año es día de las madres, no se sabe meter a la base. Le das de buena gente todavía consejos, pues una cena de perdido. Pero una cena es llévame a tragar a otro lado. No, el vato. Era lo que te iba a decir. ¿Cómo ves? ¿Una carnilla asada aquí en la casa o qué? Víjate nomás. ¿Quién le dijo a los vatos que la carne asada a nosotras nos emociona? ¿Creen que uno está? Ay, sí, ojalá, Dios mío, que me regalen carne asada para allá de las madres. Víjate, como si fuera tu ilusión que ya no sea, que ya no sea flecha. Ahora que sea, que sea un tibón. Ay, pues no, oye. No, no queda. Porque sabes que la chinga te la vas a llevar tú. El vato te empieza, eh. ¿Qué vas a hacer? Pues nada. Vamos a comprar las cosas. Vamos. Los dos. Ahí anda uno en el supermercado con el carrito. Viejo, llevamos jabón para lavar de una vez o en otra vuelta. Viejo, viejo, mira, David Copperheel le viene guango al vato para desaparecerse. ¿Dónde anda el vato? De huilo con las demostradoras. Tragándose todo lo que le den a probar. Que salchicha, yogur, chorizo. Contestando encuestas, el ridículo. Cuando fueron los del INEGI no quiso ni salir. Pues no, era una chaparría, prieta, panzona. Ahora es una güera, alta, nalgona, chichona. Ahí está el vato. ¿Qué le parece nuestro producto? Excelente, excelente. ¿Lo recomendaría? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Algún teléfono para pedidos mayores? Mira, 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 mira. Acábate a tu vieja, ridículo. Y luego le sigues con las demás. Gracias a que el vato se anduvo tragando todo lo que le dieron a probar. Son pocos los hombres que llegan a su casa y bajan todas las bolsas del carro. Dos cuadras antes de llegar a la casa, el vato empieza. Ay, güey. ¿Qué tienes? Ahorita que llegues, me ayudas a bajar lo que puedas. Ya no aguanto, me ando zurrando bien, gacho. Yate nomás, oye. Tienen una zurrada tan exacta que duran zurrando lo que tú te tardas en bajar todas las bolsas. Última bolsa y el vato sale del baño. Ay, güey. ¿Qué falta? Ya no falta nada. Ya bajé yo todo sola. Qué bueno, qué bueno. Hacemos un equipo. Ándale, ahora sí. Hasta motivacional salió el vato. Es donde uno dice, bueno, ya bajé las bolsas, ya voy a descansar. No, todavía. Eh, ¿qué vas a hacer? Pues nada, es mi día. Por eso, escúchame. Yo voy a hacer todo. Nomás apóyame con algo. ¿Con qué? Prepara la carne. Sazónala. Y de una vez parte las salchichas a la mitad. Enreda las papas y las cebollas en aluminio. Traje aguacate para que hagas guacamole. Pero ponle pico de gallo para que quede con madre. ¿Qué más te iba a decir? Hay salsa. No. Pues hazte una, pero que no pique. O bueno que pique. O una que pique, una que no pique y una que pique más o menos. Vamos, cabrón. Ya fueron tres. Es donde les dio si uno, entonces tú qué chingados vas a hacer. Voy a prender el carbón. Hay vatos que no nacieron para prender carbón. Dos horas para una méndiga bolsilla de carbón. A tu niño, suéltale el encendedor. Y en menos de media hora, hasta sin casa, te deja el huerco. Y el vato no puede prender una bolsa de carbón en dos horas. Se sale en pal patio para seguir jodiendo. ¿Dónde quedó la mesita? ¿La que se dobla? No sé, creo que estaba acá en la coche. Trátala, trátala. Yo iría, pero ya está agarrando con madre esto. Si lo suelto, se vuelve a apagar. Y ya tráete la carne, las papas, las salchichas, las cebollas. Media cebolla para limpiar la parrilla. Unas tenazas. Una vasija para sacar la carne que allá vaya estando. ¿Qué más te iba a decir? Cenamos acá afuera. Saca las sillas con cuidado que no te vas a lastimar. Y pásame una cheve del refri. Amos, cabrón. Fíjate, hasta de mesera te agarró el vato. Es donde nosotras desde la cocina. ¡Ya voy! Nomás no me estás gritando. Yo lo estoy haciendo por ti, para que descanses. Pero ayúdame, no puedo hacer todo. O cargo la virgen, o trueno los cuetes. Ya te quedas el vato. Oye, de repente a tu festejación del Día de las Madres va llegando tu suegra, tus cuñadas. Ay, no, va llegando la cuñada huevona. Siempre tenemos una cuñada huevona. Que llega, se sienta y te jode, y jode. Te encargo refresco. Tendrás un vasito con hielos. Y aunque le digas, es que estoy ocupada. Te espero. Pero no agarra nada a la vieja huevona. Va llegando tu cuñado el metiche. Ese cuñado que todo quiere saber desde que llega. Y siempre, ¿cómo lo hicieron? Con el pedo que traían en Coppel. ¿Qué le importa al vato? Ni que él fuera a ir a pagar el adeuro. Va llegando tu cuncuña. Concuña, la esposa de tu cuñado, la mustia. Esa vieja que no habla, mira, más parece así. Dice uno, bueno, está, dice, cala, ¿qué chingados tiene? Oye, no, no tiene reacción ni nada. Pero nada más está a ver que agarra pilo a chirmear más delante. Así es. Oye, tu niño se propone. Los niños no saben decir papá en una fiesta. ¿Cómo mamean? Ya de que se agarran. Amá, amá, amá. Y uno al principio con paciencia. Mande, mi amor, mande. Amá. Estoy aburrido, amá. Pues pícate la cola, mi hijita. Ay, no, oye. Se te mete el diablo. Es que es tu día de las madres. Y ya el vato se adueñó. Fíjate, y todavía se quejan. Me dijo el otro día un vato que por qué el día del padre ni siquiera un número les había tocado en el calendario. Que puede caer en 14, 15, 16. Que nada más sabemos que es el tercer domingo de junio. Que por qué ellos no gozan de un día en específico. Digo, ¿y pa qué lo ocupan? Si se acoplan en cualquier chingada fiesta. ¿A poco no? Oye, todas las fiestas las hacen de ellos. En pleno Día de las Madres rentan a Rocola. Ni siquiera la de mamá. Soy Paquito. Nada de eso te ponen. Ya nada más empiezan a poner este tipo de canciones. Y ya nada más se oyen los vatos. Yo traigo 20 por un cartón. Ándale, hasta cooperación. Nada más porque se pone sombrero, camisa cuadros, pantalón embarrado y botas miadas. Ya se cree vaquero. En su vida monta una pinche vaca y se cree vaquero. Y así lo hace. Ya nada más se visten así. Hasta caminan así. Cuadrados los vatos. Hazte de cuenta. Mira. Hazte. Me lo pusieron como anillo al dedo. Hazte nomás, eh. Hasta caminan así. ¿A poco no? Como así. ¿Creen que te impacta eso caminar así? No juntan ni las patas. Ahí solo de dos. O los tienen muy grandes o andan rosados. ¿A poco no? Pero de rancho. Ahí viene pinche Woody. Mira. Todo lo que da. Y Woody tripón para cabalas de joré porque ni buen cuerpo tiene. Imagínate nomás. Ahí está. Y ya se cree de rancho. Paga tu casa de Inconaví. De perdido, cabrón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!